Eh, Getafe. Despeja las palmas en la frontal del área, quería ejecutar y la Ismoriba recupera a Rico, que balon mete dentro del área, la baja con el pecho, mata, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol. Fuera de juego creo yo, eh. Del Getafe mata, no levanta la bandera al asistente de González Fuertes, la bajó con el pecho solo, en el punto de penalti mata, y ante la salida de Valles, bate al cáncer, velo de las palmas, está por supuesto en revisión el gol del Getafe, de momento sube, al marcador, marcó completamente solo, Jaime mata, Getafe uno, las palmas cero. A ver, está fuera de juego toda la jugada, pero en el momento del pase está bien, así que lo celebramos. Vamos ya equipo, si tu aerotermia Kodan tiene menos de un año, le puede sacar el máximo rendimiento, contacta con Mitsubishi Electric y solicita tu welcome pack, y un técnico personalizará tu configuración, Kodan es tu aerotermia. Bueno, igual me he pasado de listo, eh, tienen que tirar líneas porque la zona lateral derecha yo creo que habilita a Ana Mata, pero claro, lo he dicho, lo he dicho con la imagen de la realización, no la del VAR. El árbitro le está diciendo justo a Jaime Mata que espere, porque lo siguen revisando. Claro, es que, lo hemos dicho muy gracias, el de la tele te lo puede parar en un momento que no es el que paran en el VAR. Puede ser el hombro y parece que está en línea, parece. Era Araujo, ¿no? A ver si al que se había quedado enganchado. Dos formas que lo hace Mata, eh, el control y defiende muy rápido. He llegado a sospechar que lo había bajado con la mano. Sí, alguno de las palmas pedía mano en el control de Mata, pero parece que no fue. Pues ahí está González Fuertes consultando al VAR. Hoy García Verdura está en el monitor revisando ese primer tanto del Getafe y los jugadores Gema que se están quedando piesos. Sí. Porque claro, el partido no arranca. Le están rodeando a González Fuertes, sobre todo los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas. Está Mica, está Munir, está Mata, hablando con ellos por parte de Azulona, pero están tardando y es verdad que aquí están cayendo copos de nieve. Debe ser justísimo gol. Lo concede por tanto el colegiado, vuelve a marcar Jaime Mata, se pone por delante el Getafe. En el 13 de la primera parte vale el gol del 7 del conjunto de Borda. Vanquillo Gema. Bueno, pues es el cuarto gol de Jaime Mata. Ya le habéis visto en la celebración por la televisión, los que no lo han visto se lo contamos. Como sus compañeros le han llenado de besotes y de abrazos, porque es el más querido de todo el vestuario. Cuarto gol, este se lo dedica a Rocío, su mujer, a Gadea y a Teo, sus hijos. ¿Por qué sabes que serán esos tres? Porque el último no se lo pudo dedicar porque fue para Damián Suárez, hizo el 22 cuando se fue su íntimo amigo Abrazi y siempre se lo dedicó. Igual se dedicó, tiene dos familias, se está dedicando al amante y a sus otros dos hijos. ¡Hala! No ni hable usted de familia, Paco. Está sonando teléfonos ahora mismo en algún sitio. Pero tú cómo no está y desagradable. Oye, Suáncar, ¿esto qué te parece a ti como jefe? Esto es muy fuerte lo que ha dicho, ¿eh? Está bien, está bien. Sonando teléfonos. Discusiones también. Si tú estás cabreado porque tu Cádiz no ha ganado, con los demás no lo pagues, ¿eh? Cuidado, Gringú, que se va mano a mano contra el portero. Creo que hay fuera de juego. Ahí está Gringú, mano a mano. Se marcha de Valle el Gringú. Gol, 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 gol. Gol del Getafe. Hay que verlo también. Estamos en la misma González. Se queda mano a mano Gringú contra el portero de Las Palmas. El asistente no levanta la bandera. ¿Cómo se marcha Gringú de Valle? Y le bate con pierna derecha. La derecha, Paco. Para notar el segundo tanto del partido en el catorce de la primera parte. Otra vez revisando el tanto. Getafe dos, Las Palmas cero. A ver si te puedo ayudar con la primera repe. Me parece que vuelve a ser posición correcta porque Coco lo rompe desde el central derecho. Así que lo celebramos. Qué subidón en el campo y qué rebajón en tu factura energética. Todo gracias a la aerotermia de Mitsubishi Electric Ecodan. Podrás conseguir hasta un 80% de ahorro con calefacción, agua caliente sanitaria y aire acondicionado en un único sistema. Ecodan es tu aerotermia de Mitsubishi Electric. Dos minutos, dos goles y colorín colorado. No vuelve a venir Las Palmas a Madrid en lo que queda de liga. Hace nada se llevó cinco en el Metropolitano. Ganó en Vallecas. ¿Te acuerdas que no ganaba en Madrid desde el año 69? Pues no vaya a ser que vayan a pasar otros 50 años. Pero hace 15 días en Vallecas, digo, en el Metropolitano le cayeron, pero nada más empezar también, ¿no? Sí, sí. Paco, Simeone retrató a Pimienta y Bordalás también lo puede retratar porque es que con este sistema como te enganchen bien un par de balones y te cojan ahí en la fotografía del fuera de juego mal colocado para adentro. A Pimienta, si le sacan un retrato, le tienen que pedir el autógrafo, ¿eh? No te mientas con él que con esto está en primera tan tranquilo. Bueno, ha sido horrores yo creo que a la hora de sacar la línea no referenciar a los jugadores más adelantados del Getafe. Y las dos asistencias han sido de Rico, que ya son siete. Mira al Getafe cómo le va, directo a la yugular, sacándolo alón y un pequeño despiste cae el tercero. Bueno, así se anima la gente, los valientes que se han acercado hoy al Coliseum, que están gritando ahora Bordalás, te quiero. Antes, esto es fútbol, papá, si se llevan una alegría porque desde luego que no está acompañando nada el tiempo. Y hablando de números, como decíais, séptima asistencia de Diego Rico, que se dice pronto. Y quinto gol de Mason Greenwood en lo que llevamos de liga. Por todo, Churri, está en batalla solamente un gol del récord de goles del Getafe en primera división. ¿A quién se ha dedicado Greenwood? ¿Cómo se llama su novia? Harriet, creo. No, pero es que no ha sido muy expresivo. Ya le has visto que él es celebrar ropa adentro. Vale, vale. Mucho mejor que Dicaro a la familia. Carmona se apoya en corto con Sandro. Retrasa la pelota para Mica Mármol, jugando por dentro. Lo hace para Perrone. Jugando atrás otra vez para Coco. Este para Mármol. Mármol ir al frontal de nuevo para su socio. En el centro de la defensa. Buen balón a la frontal de área para Sandro. Le pega a Sandro. Vaya gol. Gol, 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 gol. Gol de Sandro, Dios mío. Gol de Sandro. Gol de la Unión Deportiva a Las Palmas. Pero vaya pedazo de gol que acaba de marcar Sandro. Se acomodó la pelota con la pierna derecha. Le cogió la comba. Le cogió la rosca. Y se cuela en la escuadra de la portería de Soria. Creo que miró hacia la cabina de la cadena Cope para dedicárselo a su áncar. 34 de la primera parte. Hay partido en Getafe. Getafe 2. Las Palmas 1. Vaya pelotazo de Sandro. Es de la... El área a la altura del punto de verano tiene que hacer una vergüenza defensiva. O sea, está muy bien. Pero que nadie en un equipo en el que hay 11 jugadores salga a taponar eso a tiempo. Dejan sacar. Bajo Maximovic. Gol. Gol, 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 gol. Paco. Otra vez escuadra y cartabón. Gol. Del Getafe Maximovic. El centro desde la parte izquierda de Mata. Otra vez se duerme la defensa de las Palmas. Y otra vez un tipo del Getafe completamente solo. Remata ahora de cabeza Maximovic desde la frontal del área pequeña. Como siempre, revisándose el gol por si no hay fuera de juego. Casi 45 de la primera parte. Getafe 3. Maximovic. Las Palmas 1. Vamos a ver si luego... Vivimos en Madrid. No, no, no. Digo que si por allí tenéis casas cerca. No. Espérate. Que tenemos gol en Getafe. Gol, 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 gol. Y de las Palmas marca Sergi Cardona. El córner que acaba en la banda izquierda. La jugada que se convierte en un pase de la muerte para Cardona. En la frontal del área pequeña. Y solo, completamente solo. Remata y otra vez mete. Al equipo de García Pimienta en el partido. Marca el segundo. Sergi Cardona camino del 5. De la segunda parte en Getafe. Getafe 3. Las Palmas 2. ¡Qué golazo! Puedes meter... Va a jugar Las Palmas en el once de la segunda. En el terreno azulón. Va a sacar de banda. La jugada antes de que decir del penalti era clarísimo. Un agarrón de mica mármol descarado. Pero... No incido porque como sabemos que los agarrones no cuentan, no valen, pues... Da lo mismo. Toca Javi Muñoz retrasando la pelota. Viene creando ahora Las Palmas. Juega Perrone a la frontal del área. Toca para Kirian. Retrasa de nuevo para Javi. Levanta la cabeza. Solo a Munir. A lo mejor en fuera de juego. ¡Munir! Gol. Anulado a Munir. Creo que estaba en fuera de juego. Claro. Parecía así. El delantero de Las Palmas. Otra vez. El Getafe ahí. Ajustó. Regulín. Regulán. Estaba Munir completamente solo. Yo creo que sí, pero no va a ser tan bestia como parece cuando recibe tan solo. No, pero tiene pinta de estar adelantado. Yo pensaba, Paco, que era muy claro y ahora me hace dudar. Fíjate. No lo está protestando ni el tato. ¿Ves? No es tan bestia. Pero es por un poquito, ¿no? Medio metro de fuera de juego. La cabecita. Comparado con Juan Iglesias, que es el que cierra en el otro lado de la defensa. Otra vez. Nadie siguió a Munir en ese pase al hueco. Ahora se da un abracito con Bordalás. Bordalás. Es que, claro, la temporada pasada formaba parte de la plantilla del Getafe. No han tenido tiempo de saludarse antes. El sufrir une mucho, Churri. Oye, si se lo dan tres décimas de segundo antes o se retiene el nada, entra en posición correcta. Estamos mal defendidos también. No deben ser fáciles porque no termina de verlo claro García Verdura en el bar. No se reanuda el partido. Si han parado donde paran en el bar, quiero decir, la realización, si han parado donde paran en el bar, parece legal. Cuidado, Pedro, ¿estás nervioso? No, no estoy nervioso. Estoy deseando de que haya acertado el juez de línea para dar un abrazo luego a acabar el partido. El juez de línea lleva un partido impecable. No vamos a decirlo muy alto, no va a decir que aquí... Lleva tres de tres y pueden ser cuatro de cuatro. A mí me sigue pareciendo un pelín adelantado. Sí, un pelín. Pero lo que vemos nosotros no es lo que vemos el bar. Claro, no tiene existir en esto. Están sacando los rotuladores, las reglas, la escuadra de cartabón, todo el mundo rodeando a González Fuertes porque, ojo, Las Palmas puede empatar. Va a ser gol. Gol, 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 gol. Gol de la Unión Deportiva Las Palmas. Era tan ajustado, tan ajustado, tan ajustado que el tanto de Munir que bate por bajo a Soria convierte el tercero de Las Palmas y consigue equilibrar un partido que tenía tremendamente perdido el equipo de García Pimienta. El partido que está en el 14 de la segunda parte. Vaya partidazo en el Coliseum. Getafe 3, Las Palmas 3.